no logró recuperarse. Los presuntos autores de la agresión se encuentran detenidos. El caos se apoderó de un autobús escolar cuando una madre le dio una voltiza a una empleada que estaba a cargo de los menores. Esto ocurrió en Colorado, después de que la conductora le impidió a los estudiantes que se bajaran del vehículo por supuestas indisciplinas a bordo. Nerviosa por no saber lo que estaba sucediendo, la mujer entró en el transporte y tras el violento intercado fue detenida. Y sale a la luz un video de los últimos momentos de vida del ex basquetbolista de la NDA, André Emmett. Una cámara de seguridad captó como tras ser asaltado a bordo de su auto y frente a su propia casa en Texas, Emmett baja del vehículo, cruza unas palabras con los malhechores y echa a correr, pero cae abatido a balazos. La policía busca ahora a los delincuentes. Mientras tanto, hay nuevas evidencias en el juicio contra una oficial que mató a su vecino por error. Esto en Dallas, Texas. Una cámara corporal grabó el momento en que otros agentes llegan a la vivienda de la víctima, que fue confundido por la acusada con un ladrón. Los escales afirman que la uniformada recibió un trato preferencial durante su arresto. Entre lágrimas y gritos de pánico de su familia, un inmigrante sin estatus legal es arrestado por los agentes de migración en Wisconsin. Los oficiales abrieron el auto en que se encontraba con su esposa y sus hijas y los sacaron por la fuerza. El hispano se encontraba bajo libertad condicional por ratos delictivos. Su cónyuge afirma que la policía participó en el operativo. Respira libertad el polizón cubano que llegó a Miami escondido en la bodega de un avión procedente de La Habana. Un juez de inmigración le concedió el asilo político, que era la única opción que tenía el joven para quedarse en los Estados Unidos tras declarar que temía por su vida en caso de ser repatriado. Pero la batalla legal aún no termina. La fiscalía anunció que apelará alegando que cometió un delito y debe ser juzgado en la isla. Escuché esto, reveladoras son las imágenes que dejó la tecnología al servicio del crimen en el patio de una prisión en Ohio. Una cámara captó a este recluso mientras intentaba atrapar un objeto en el aire para luego ocultarlo en su ropa. Las autoridades descubrieron que se trataba de un paquete de droga y un teléfono celular que fueron transportados en un dron a esta área exterior del penal. Tras las rejas se encuentra el hombre que agredió a un agente de bienes raíces en California. Como ya informamos, el sujeto lanzó el suelo a la mujer cuando se negó a mostrarle el interior de una propiedad. Luego de darse a conocer el arresto, salió a la luz que el malhechor había atacado al menos a otras tres vendedoras en los últimos meses. Escaparse de su casa para vivir junto a un extraño fue la peligrosa aventura que emprendió un niño de solo 11 años de edad en Carolina del Sur. El de nuevo se robó el auto de su hermano y condujo unas 200 millas para llegar a la casa de un hombre al que conoció a través de las redes sociales. Por fortuna, un policía lo encontró en Carlea del Norte y ya está de vuelta con su familia. Como héroes fueron reconocidos en Nueva York los dos buenos amaritanos que rescataron a una niña que terminó debajo de un tren por la trágica decisión de su padre. Nuestra compañera Nayeli Chávez-Geller fue testigo del emotivo momento y nos amplía. Como héroes fueron reconocidos hoy los dos hombres que tal como muestran las imágenes se lanzaron a los hieles del tren para salvar a una menor de 5 años. El padre de Ferny Balbuena había saltado con ella en brazos y se murió. El presidente del condado del Bronx destacó que esta fue una tragedia.